El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Muy buenas noches y bienvenidos a este sábado en la noche de hoy, 9 de marzo. Qué emoción se vive en este estudio de la Alta Florida, en este estudio de nuestra casa de Globovisión. Qué placer conectar con ustedes nuevamente a través de esta pantalla. Y siempre les digo que hay un equipo laborando cada fin de semana, un equipo fijo además, que si no los nombro, se sienten un poquito. Entonces, así no diga el nombre y el apellido de cada uno de ellos, pues tengo que decir que están laborando, trabajando para ustedes, nuestros queridos camarógrafos, directores, luminito, sonidista, y por supuesto a las productoras. Y lo digo en femenino, porque hoy nuestro querido productor abandonó el barco, se fue a la isla de Margarita y nos dejó completamente solas e íngrimos aquí en el programa. Digo solas porque no sé si a Orlando le hace tantas faltas, solamente a Jolly y a mí, para que deje de ser tu favorito. Señores, ayer, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. La verdad es que hay posiciones encontradas en torno a ese día. Muchos dicen que no se debe festejar, sino conmemorar. ¿Cuál es la diferencia? Se conmemora recordando, recordando la reivindicación de los derechos, la lucha de tantas mujeres en el siglo pasado, también la lucha contra la violencia de género que todavía hoy en día existe, y se festeja con un regalito, con un mensajito. Entonces, muchos están en contra de esa festividad porque dicen que es un momento solemne, que es un momento de lucha, que es un momento simplemente para recordar y hay que celebrarlo de alguna manera, es trabajando, ¿no? No con otras fórmulas. No hay fórmulas de mensajitos, no hay fórmulas, dicen, que ese mensajito que por lo general enviaron una y otra vez a este felicito por todo aquello que ha avanzado en los últimos años es erróneo, porque eso nos lleva al conformismo y que todavía hay un camino muy largo y extenso por conquistar en torno a los derechos de la mujer. Así que usted juzgue como lo quiera hacer por los momentos, es como tantas otras fechas, como la Semana Santa, por ejemplo, que nos dicen que hay que ir a la iglesia mientras que otros lo celebran yéndose a la playa. Entonces, cada quien pues se tiene que jugar y tomar la decisión que mejor le parezca. Señoras, nosotros hoy tenemos un programa bastante polémico, además con un público de lujo porque ya está aquí en el estudio desde el primer momento nuestro querido Claudio Nazoa junto a su esposa que están acá pues viendo el programa en vivo y nos dicen en qué polémica te vas a meter el día de hoy. Tienes que hacerlo, tú abres la boca e ingresas inmediatamente en un debate. Y bueno, no, en este primer bloque no lo pienso hacer. Así que vas a tener que esperar, querido Claudio. La etiqueta que vamos a utilizar el día de hoy no podía ser otra. Sábado de mujer. Sábado de mujer para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales arroba sábado en la noche GB, por supuesto GB de Globovisión y las cuentas personales. Yoli Lu, yo soy Orzua y Melisa Rauseo. Bienvenidos. Yoli Lu, yo soy Orzua. Gracias, gracias. Gracias Meli, feliz día. Mis queridos compañeros, feliz día, feliz día. Todavía en la espera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, fíjate que a propósito de lo que estás exponiendo, yo tengo una opinión. Yo creo que esta fecha como todas tiene esa dualidad. Creo que se debe conmemorar todo lo que falta por lograr y se debe celebrar todo lo que se ha logrado. Entonces me parece que la dualidad es perfecta. Y además, como siempre decimos a propósito de Halloween y de otro tipo de fechas señaladas en el calendario, que la gente celebre lo que quiera celebrar y que rechace lo que quiera rechazar en absoluta libertad. Que de eso se trata, un ejercicio de libertad. Totalmente. Y a propósito de esas diatribas y esos debates acerca del feminismo y del machismo, yo justamente me encontré una frase de una autora estadounidense que se llama Mary Wallstonecraft que dice, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, yo deseo que las mujeres tengan poder sobre ellas mismas, ¿no? Y qué maravillosa conquista. Ayer nos encontramos con una cantidad de frases aleccionadoras y casualmente yo tuve la oportunidad de ir al Centro Cultural Chacao y ve el montaje de mi sexta boda escrito por Mónica Montañez y protagonizada por mi lazo. Y ahí me encontré un análisis en extenso acerca de una mirada de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, las mujeres a quienes escogemos como compañeros. Y no solamente me reí, también me hizo llorar de la risa al llanto y del llanto a la risa. No, y fíjate que el mensaje que acabas de citar me parece bien interesante porque hay un sector que creo que es mínimo, pero existe, del feminismo radical que ve al hombre como enemigo y eso no puede ser, la sociedad tiene que ser convivencia. Si no logramos convivir respetando las diferencias y respetando todo aquello que nos hace diversos, estamos realmente perdidos como civilización. Yo voy a empezar a ser machista para que el hombre sea el proveedor. Miren, ¿saben? Me van a perdonar, querido Orlando, me vas a perdonar tú también durante este programa, yo voy a estar en modo lila, solamente voy a mostrar un ángulo. Cuidando este lado, el lado derecho, que es el de lila, pues. Viste, Claudio, que ya comenzó el jaleo, no tenías que esperar mucho. Ay, vamos a hacer un contacto vía telefónica, bueno, los pongo un poco en contexto, saben que justamente esta semana el director de la revista Ronda, José Gregorio García, pues, renunció a su posición, a su puesto. Queremos conocer cuáles fueron las razones, porque de verdad tenía muy poco tiempo, algunos meses. Si mal no recuerdo, podría llegar a seis, ¿no? Y queremos justamente conocer de su propia voz todo lo sucedido. Bienvenido, lo tenemos vía telefónica. Bienvenido, José Gregorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Hola? Se escucha muy, muy mal. Ajá. Él ahorita se encuentra en Puerto Cabello. En Puerto Ayacucho. En Puerto Ayacucho, nos dijo. En Puerto Ayacucho, pero bueno, a lo mejor la señal no está tan óptima, ¿no? Pero antes hicimos la prueba y se escuchaba bien. Y se escuchaba bien. ¿Qué pasó ahora? José, ¿nos escuchas? Nos escuchas. Bueno, vamos a avanzar con otro tipo de informaciones en lo que nuestro equipo de producción, pues, arregla el inconveniente. Sí, bueno, podemos compartir con los televidentes un chismecito que se nos quedó ahí. De Televen, ¿no? De Televen, atravesado la semana pasada, que tuvo como protagonista a María Gabriela Rico, que es una de las presentadoras de lo actual. Bueno, resulta que en cierta conversación con su compañera Mandy Mesa, estaban hablando de Laura Bozzo y de don Francisco, y empezaron a bromear un poco con el tema de la edad, ¿no? Y esta niña, María Gabriela Rico, hizo el comentario de que ella esperaba retirarse en algún momento, pero de manera digna y hermosa. Y Mandy Mesa le comentó, pero bueno, lo vas a hacer aquí, en las instalaciones de Televen, de Horizonte. Entonces, la respuesta de María Gabriela Rico fue algo así como que, bueno, ni que yo fuera Carlos Croes. ¿Qué pasa? Pequeño detalle, el señor Carlos Croes es vicepresidente de Información y Opinión de Televen. Y esto no hizo mucha gracia a la directiva. ¿Qué sucedió? Jaladita de oreja a las dos, porque obviamente Mandy Mesa respondió con carcajadas al chiste que había hecho su compañera. Y esto significó que las llamaran a capítulo, que las llamaran a botón, para decirles que, bueno, que había que respetar el tema de la edad, y muy especialmente a una figura tan emblemática para Televen como es el señor Croes, ¿no? Total. Sí, aparte de una institución en el mundo del periodismo, quizás quiso hacer una broma, y eso fue lo primero que salió de su boca y no lo pensó mucho. Yo creo que las redes sociales han hecho mucha mella con lo que es la meritocracia, ¿no? Hoy en día piensa en que cuando una persona tiene mucho tiempo en un puesto laboral, no vamos a hablar de un puesto televisivo, cualquiera que sea, ¿no? Es porque está estancado, es porque se quedó en el aparato, por decirlo de una manera populachosa, y la verdad siento que nada más alejado de la realidad, ¿no? Esa persona que tiene mucho tiempo en un puesto, pues lo conoce de principio a fin, de la A a la Z, y lo maneja muchísimo mejor que cualquiera que esté llegando, así tenga mucho talento, ¿no? Entonces entiendo que las nuevas generaciones tienen que aprender de las viejas generaciones. Las nuevas generaciones, si no tuvieran a alguien que les diga, mira, no es por este camino, si no es por este, se darían demasiado trancaso. Y esa nunca es la idea, ¿no? Y no resulta paradójico que precisamente el conocimiento o haber nacido tres o cuatro décadas atrás se convierta en un motivo de chiste. ¡Ay, se te cayó la cédula! ¡Ay, no, no sé eso! Porque no había nacido, porque también hablamos de preparación, de cultura general, y bueno, nos está comentando nuestra productora Nebani Quezada, que ya recuperamos la conexión con José Gregorio García, exdirector de la revista Ronda. José Gregorio, ¿nos oyes? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Buenas noches! Hola. Buenas noches, ¿cómo estás, José Gregorio? Mira, la conexión no está óptima. ¡Muy hermosa esta noche! Ya va. Calimba, ¿podés subir el volumen, porfa, que no escuchamos aquí el retorno? La conexión no está óptima, simplemente queríamos saber cuáles fueron las razones por las que renunciaste a Ronda en este momento que, bueno, siento que estabas en ascenso, en esa posición. Así es, bueno, el día martes tomé la decisión, chico, de renunciar a la marca, que, bueno, me iba a conocer dentro del medio artístico, dentro del medio de las parábolas. Bueno, porque simplemente yo creo que ya cumplí una etapa dentro de la marca. Para mí fue un propósito y un gran reto llevarme a otro nivel, una marca que ya tenía, obviamente, funcionada, la de Jumaiki, que estuvo en su momento, yo la llevé a otro nivel, agradecido también con una de las visitas que tuve por parte de Mikeiki, ahora después yo tomo las tiendas, pues, un año, exactamente, un año, pues, exactamente cumplí un año ese día cuando renuncié, este, ya tenía dos años en Ronda, sacan tres, entonces, básicamente porque también tengo otros proyectos a nivel profesional dentro del medio artístico y tengo como una propuesta a nivel de comunicación también dentro del busco y entonces Ronda necesita una decisión muy especial, entonces yo creo que en este momento José Gregorio García nos puede darse lo de todo y es por ello que hoy estoy dedicado a proyectos personales, profesionales, fuera de una marca Ronda y comercial, bueno, muchos no lo saben, pero yo también soy empresario, tengo otras cosas que me generan dinero, pues, por decirlo de cierta forma, entonces he tenido el cuidado un poco a este lado y ahora me tomé el tiempo para dedicarse a los puestos. José Gregorio, el martes presentaste la renuncia, pero tenemos entendido, que el día jueves e incluso el viernes, corrígeme tú en el caso de que no sea así, enviaste dos correos electrónicos específicamente a Daniel de Armas, quizás explicándole un poco las razones por las que te marchabas de ahí y entiendo que una de ellas estaría relacionado a lo que había sido tu circunstancia personal y profesional con el que era tu jefe directo. Quería preguntarte qué te había llevado, qué te había impulsado a enviar ese correo a Daniel de Armas. Sí, bueno, efectivamente, obviamente, a Daniel de Armas voy a estar totalmente agradecido toda mi vida, a mi, a Daniel de Armas, a Martín de Armas, a la vida de allá, a todas las personas que hicieron posible avanzando en este medio de la comunicación. Bueno, por supuesto, como todo, como todo, siempre hay altos y bajos, pasaron cosas, pasaron cosas que no, 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 no estuvieron bien, no estuvo bien que pasaran y yo estuve de acuerdo y entonces, ya que venía pensando en renunciar, obviamente, por proyectos profesionales, pero eso fue como la ruta que derramó el vaso, entonces, bueno, mira, a Daniel, pues estoy retirando por la puerta grande, pero mira, ya, o sea, eso no, no pretendo como armar una tormenta en un vaso de agua, precisamente, ya que se tomó el tema, se habló, y la razón de peso realmente, muchachos, la razón de peso, es, bueno, un proyecto profesionales y personales que tengo. Ay, José Gregorio, muchísimas gracias por atendernos el teléfono, gracias por confiar en Sábado de la Noche. No, gracias a ustedes, estoy por aquí, por portar mucho, estaba más con la imagen de la ciencia, está súper malísima, estoy con el tema de mi concurso, mi iniciatura y comandona, y entonces, estoy súper emocionado porque tengo muchos proyectos, pero pronto van a saber más. Sí, sí, estaremos, estaremos muy atentos, o sea, estaremos muy atentos, José Gregorio, gracias. Mira, te voy a decir, es una primicia, es una primicia, te digo, es en Ronda, pero en Ronda te voy. Ay, me encanta. Eso quiere decir que a pesar de tu renuncia a la revista Ronda, es como compatible el hecho de que permanezcas en el programa. Bueno, todos lo pueden poder ver ahí, los candidatos a José Gregorio, todos lo pueden para el ministro, así es. Ay, pues, José Gregorio, entonces no vas a venir más para Sábado de la noche, qué horror. Bueno, ya nos ha dejado, ya nos ha dejado plantado, ya nos has dejado plantado dos veces, José Gregorio, es momento de que tomes el camino de la rectitud. Dale, un abrazo, un abrazo, José Gregorio. Igualmente, un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao. Era, o conversábamos con José Gregorio García, ex director de la revista Ronda. Nosotros vamos a la primera pausa comercial de la noche, les recuerdo la etiqueta Sábado de Mujer, y ya volvemos con más, no se nos vayan. Sábado de Mujer,